¡Qué triste de decirnos adiós! Cuanto nos adorábamos más Hasta la gloria emigró Presagiando el final ¡Qué triste de ser todo sin ti! Los mares de las playas se van Sentir en los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelva a ver después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No, 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 no Pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para defendernos Para defendernos No, 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 no No, 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 no